Música Continuamos con más charlas de café y ahora en el marco de la previa del Día del Padre llegamos al lugar que tiene cosas muy ricas y la verdad que me parecen muy apropiadas para celebrar este día quienes puedan hacerlo, quienes convivan con su papá, quienes convivan con sus hijos, recuerden que tenemos que seguir cuidándonos pero vamos además a contar la historia emprendedora que hay detrás de la estancia Tres Arroyos estamos con su hacedora, con María Inés Marzari que muy amablemente nos recibe para contar un poquito este emprendimiento que ya cumple 6 meses, ¿verdad María? Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes, hace 6 meses que abrimos la puerta de nuestro primer local Bueno, decir nuestro primer local porque esto está en plena expansión pero vamos a contar un poquito, antes de contar la historia de la estancia, tu historia emprendedora ¿cómo es que un poco el contexto pero también tus antecedentes y tus conocimientos del rubro te traen hasta aquí, verdad? Bueno, por un lado yo ya trabajé en el rubro de fiambrería muchos años en una empresa muy conocida acá en Tres Arroyos, de los cuales yo aprendí mucho y estoy muy agradecida y bueno, después yo fui mamá y me dediqué totalmente a otra cosa ya hacía dos años que me dedicaba al rubro estética Realmente, de comerte el chacinado a la estética que hacemos las mujeres después para sacarnos de encima la grasa, ¿no? Es como le digo a las chicas, chicas yo antes las de casa, bueno, ahora las de engordo Nada, en realidad la pandemia nos llevó a todos a darle una vuelta de timón a nuestras vidas en mi caso, como les va a haber pasado a muchas mamás se encontraron encerrados en su casa sin poder salir a trabajar Yo trabajaba en un pequeño gabinete en mi casa, entonces me encontré que no pude trabajar por más de un año y medio Luego surgió la posibilidad de venirnos a vivir acá, una casa que tenía un local tan lindo y entonces nos pusimos a pensar en mi marido, ¿qué íbamos a hacer con esto? Y le digo, bueno, la pandemia nos tiene que enseñar algo Vamos a trabajar de algo que no se cierre Con comida, dijiste vos Volvemos a la comida y, bueno, al rubro fiambrería que yo ya conocía pero, bueno, poniéndole mi punto de vista, digamos Yo quería que nos conocieran por las mejores picadas de Tres Arroyos y creo que lo estamos logrando Muy bien, impronta, dijiste, voy por esto pero voy con todo Y no va a ser solo fiambrería, sino que van a decir, ay, quiero una picada, vamos allá Muy bien, una picada tiene que ver un poco con la curaduría que uno hace del fiambre Exactamente, uno tiene que tener conocimientos de precio y de calidad y de variedad Y, bueno, además me encanta todo lo que es productos regionales que es a lo que yo me dedico, que es traer de todas partes del país voy trayendo distintos productos A mí me decís, yo quiero tal cosa y yo la consigo Muy bien, como buena mujer, buscadora y tenaz, ¿no? Exacto, así que, bueno, acá estamos No solamente emprendiendo vos, sino dándole trabajo y visibilizando un montón de productores regionales porque en ese sentido hay mucho potencial en la región, así que me imagino que para vos es un gran gusto Y sí, trabajamos desde el norte de nuestra Argentina hasta la Patagonia llegan productos de todos lados Así que, bueno, felices, aparte somos una fuente de trabajo también Conmigo trabaja Claudia A su vez, esto llevó a que tengamos más gente porque tengo gente en casa que me ayuda con los nenes Entonces, bueno, es fuente de trabajo, no solo para mí, sino para más gente Y, bueno, y a futuro, ¿por qué digo la estancia Tres Barrellos? Porque mi idea es seguir creciendo Bien, ¿a dónde te gustaría las próximas sedes de la estancia? Y, bueno, yo tengo un poquito mi corazón en Necochea porque nací, me crié allá y me quedó familia Así que seguramente la próxima vaya para aquel lado Bueno, tenemos playas también en el distrito que podrían funcionar muy bien, ¿no? También he pensado, también he pensado en Claromecó pero, bueno, Claromecó por ahí es un punto más de temporada Entonces, tengo que pensar algo que trabaje todo el año, digamos Como acá, que gracias a Dios hemos sido re bien recibidos Hoy les contaba a la gente por Instagram, hicimos una encuesta ¿Cuántas picadas pensaban que íbamos armando en tan solo seis meses? ¿Cuántas? ¿No podemos decirlo? Sí, podemos decirlo Esto después, cuando salga esto ya no van a... Ya tengo que terminar de contar Pero estamos entre las 2.000 y 2.500 picadas Es un número muy grande Es un montón para el contexto en el que ustedes decidieron apostar un comercio, ¿no? Digamos, y eso también es para resaltar y para celebrar La verdad que a través de charlas de café nosotros pudimos visibilizar un montón de comercios Así como lamentablemente hubo varios que tuvieron que cerrar sus puertas Muchos decidieron apostar en plena crisis Y eso es importante Conlleva mucha responsabilidad y mucho coraje y mucho riesgo también Es verdad Bueno, está el riesgo de que no te vaya a ir bien Sabemos que la situación es dura para todos Así que, nada Estamos, como yo te digo, estamos súper agradecidos Y bueno, no tengo mucho más para agregar Sino que gracias, eso es todo lo que tenemos para Tres Arroyos Yo quiero que me digas ahora ¿Qué es lo que no puede faltar en esta picada que es la mejor de la ciudad? En cuanto a variedades de fiambres Sin hablar de marcas, por supuesto Apostamos a la mejor calidad Pero decimos, ¿qué fiambres tienen que estar en esa tabla? Y bueno, chorizos tandileros Chorizos tandileros no me faltan nunca Trabajamos 3 variedades de chorizos diferentes Bondiola de la primera calidad Un buen queso patigrás Que es el clásico de las picadas Buenas aceitunas Un buen lomo cocido Y listo Y un buen vinito Y ya estamos Y patagina para después No, no, no Están calculadas para picar No para reventar a nadie Bien, perfecto También tablas para diferentes Me imagino cantidad Fuimos incorporando Arrancamos con una tablita de una medida para tres personas Y hoy por hoy tenemos cinco medidas de tablas Así que hay para todos los gustos Dos, cuatro, seis, diez Tablas en madera maciza Que después le queda el recuerdo a la persona Tablas selladas También hacemos un trabajo muy artesanal Hago Me pongo todos los meses A marcar doscientas, trescientas Tablas a mano Que lo hago de la cocina de casa Eso también se lo muestro a la gente por Instagram Así que bueno Un trabajo a todo pulmón Hablando de redes Están con un sorteo Ahí para el de Alpadre Así que hasta el 29 se puede aprovechar Exacto Estamos Nos juntamos con otros emprendedores Me gusta también apoyar El trabajo de Tres Arroyos Acá en el local también van a encontrar productos de gente de Tres Arroyos Y en este sorteo se sumó la gente de Dolce, Patagonia, Tres Arroyos Y mi amiga de Hallalín Pastelería Así que entre las tres armamos un lindo premio para la gente de Instagram Sumado a que toda persona que nos viene a comprar pone su cupón Que tenemos siempre toda la semana sorteamos picadita para los clientes del local Así que nos esperamos Marín, la verdad que me encantó esta historia Tenés muy linda energía Y la verdad que uno entra acá y ya el olorcito lo lleva a querer llevarse algo Se ve impecable y se ve el amor que hay detrás de este emprendimiento Así que te felicito Bueno, muchas gracias y un saludo para todos Saludos a los padres y que vengan los hijos a buscar a ellos Exacto, y un saludo para mi marido que es el que me ha apoyado en toda esta locura Porque si no se me va a poner celoso Te salió bien además, eso es importante No, él siempre confía en mí, la verdad que eso es importante Cuando vos tenés un hombro en el que vos te apoyás Eso seguro que sale todo bien Muchísimas gracias Marín No, gracias a ustedes Bueno, era así, entonces compartimos esta historia emprendedora Y por supuesto que se viene el Día del Padre a celebrar como podemos O por qué no, si no podemos verlo también a pensar en un regalito Que le pueda llegar a venir bien a papá Y en ese sentido, Calzados Tomate tiene un montón de opciones Para que le regales la mejor y más cómoda manera de caminar la vida